Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Veniano Channel, tu canal en español. Datos asombrosos de Argentina. Bienvenidos a la majestuosa Argentina, la tierra del tango y la carne asada. ¿Sabías que es el segundo país más grande de Sudamérica? ¿Y qué tal esto? Argentina tiene el pico más alto de América, el Aconcagua. ¿Impresionante, no? Pero eso no es todo. Además, es hogar de los pingüinos de Magallanes, animales fascinantes que viven en la Patagonia. Increíble. Argentina también es conocida por sus deliciosos vinos. Mendoza es la quinta región vitivinícola más grande del mundo. Por último, Maradona, Messi, el tango. Argentina es sinónimo de cultura y pasión. Vive la experiencia. Va a tener una necesidad. Gracias, población. Me gusten la tarde. Vamos a ver. Gracias por ver el video.